El 25 de abril de 1875 se produjo uno de los eventos más importantes de la historia venezolana porque ese día se abrieron los cielos espirituales. Es un día que se renueva la fe con el mismo nacimiento de la Madre María en un tiempo de catástrofes y de guerras. La Madre María de San José nació en Choroní, en medio de una familia humilde. Sus padres le colocan la obra evangelista Alvarado. Luego de que ella realiza sus votos, ella se coloca el nombre María de San José. A los cinco años se vino a Maracay con su familia y aquí comenzó su apostolado desde temprana edad. Ella desde muy pequeña era muy orante, era una niña muy entregada a Dios. La niña que siempre supo desde su infancia tener esa mano amiga. Aquí en una Venezuela donde estaba convulsionada, donde se necesitaban muchas manos para atender muchos ancianos, niñas y niños sin educación, abandonados. Y eso fue lo que ella realmente desempeñó a lo largo de toda su vida. A sus 13 años, ella se prepara para realizar su primera comunión, donde hizo votos ocultos a nuestro Señor de entregarle a Él su virginidad. Ella recibe en santidad el cuerpo de Cristo. Allí comienza a ser santificada ella. Allí siente el toque del manto sagrado. Y desde ese momento sintió el ser esposa de Cristo. Luego se despoja de algunas cosas personales de ella. Su cabello era ondulado, se lo corta. Y desde ese momento ella utiliza una pañueleta en la cabeza, solamente en su pecho utilizaba un crucifijo. Ella se despojó de todo eso para llevar el símbolo que nos dio la redención, la cruz. Por eso llevaba el crucifijo siempre en el pecho. Que las personas cercanas a ella o que la conocían, le decían la niña del Cristo. Ella ya mostraba su interés por abordar el estudio religioso. Pero en Venezuela no existía el estudio religioso, ni los conventos, porque los había clausurado el general Antonio Guzmán Blanco. Entonces a ella le plantean que la única manera para ingresar a un convento es ir a Trinidad o a España. Pero el padre Justo López Abeledo le recomienda que tenga un poco de calma. Hasta que se le presenta la gran oportunidad cuando en 1901 ella comienza a servir plenamente a la sociedad aragüeña. Por una parte comienza la guerra de la revolución libertadora en Venezuela. A la par de esa guerra libertadora... Llegó una epidemia acá a Maracay, donde junto con nuestro padre Justo Vicente López Abeledo tenían una casa donde refugiaba una persona que tenía esta enfermedad. El padre López Abeledo andaba en las calles de Maracay con ella y él cargaba en sus hombros a esos enfermos y los llevaba a un sitio que había alquilado en la calle Sucre con Miranda, donde actualmente está el Liceo Aragua, que era la casa de las hermanas Yepes. Y allí instalaron un centro de emergencia para los enfermos de Viruela. Y uno de los detalles importantes es que en ningún momento la Madre María llegó a contraer esas enfermedades, a pesar de su contacto directo con los infectados. En ese ambiente donde prevalece la catástrofe, la Madre María va fortaleciendo su fe y su esperanza y va repartiendo amor a toda la feligresía aragüeña. El 22 de enero de 1901, el padre López Abeledo concibe la idea de fundar la congregación de las Madres Agustinas, precisamente ante la insistencia de la Madre María. La Madre María quería ser monja y no había dónde enclaustrarla. Ella desde un principio quería entregarse a la clausura. ¿Qué es la clausura? Son mujeres entregadas a Dios, pero que no pueden salir del convento. Eso era su deseo. Luego de que ella conoce a nuestro padre Justo Vicente López Abeledo, él la anima y la invita a fundar la congregación, donde ella renuncia a la clausura y se va por la voluntad de Dios, que es fundar nuestra congregación Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Nosotras somos religiosas, que es diferente a ser monjitas. Religiosa quiere decir que somos mujeres activas, contemplativas. ¿Qué es eso? Activas porque trabajamos en colegios, ancianatos, tenemos iglesias, y contemplativas porque tenemos horas de adoración al Santísimo. Creo que es importantísimo recalcar que la Madre María de San José, cuando se constituye la congregación de las Madres Agustinas, está dándole al Estado de Aragua una nueva visión sobre la evangelización y el convertimiento de las personas para el servicio de su semejante. A ella le debemos muchísimas bendiciones que se derramaron sobre el Estado de Aragua. La verdad es que fueron personas realmente inspiradas por esa gracia del Espíritu Santo para poner todo su corazón, todo su empeño, toda su alma a lo que realmente debían hacer y lo que demandaba Dios en ese momento para ellos, y sobre todo para la sociedad de Maracay y, cómo no, de Venezuela, en la cual se desarrolló grande y gratamente. Una religiosa de la hora de sembrar y cosechar al mismo tiempo. Beata Madre María de San José es alguien muy significativo dentro de nuestra congregación. ¿Por qué? Bueno, primero por el honor que tenemos los venezolanos de tenerla como la primera beata. Sin saberlo, estuvo muy empapada de ese carisma agustiniano. San Agustín, que es el fundador nuestro, tiene un pensamiento que a mí es el preferido. Dice, cuando necesite de una mano, recuerda que yo tengo dos. Y esto lo supo entender, vivir y desarrollar profundamente Beata Madre María de San José. La obra de la Madre María fue demasiado amplia, demasiado extensa. La fundación de hospitales, asilos, escuelas, toda esta obra de la Madre María, no solamente fue en Aragua, sino que se extendió a otras regiones. Cuando sintió ya que desfallecía, ella pidió que fuese enterrada cerca de donde fabricaba las hostias. Ella falleció el 2 de abril de 1967. Ese evento fue la noticia más importante que hubo en Venezuela ese día, porque nos dejaba la Madre María como unos huérfanos más, pero bajo el auxilio de un Cristo redentor que nos veía y nos tendía la mano como consuelo de que ella desde el cielo también nos daba un ejemplo a seguir. Los milagros comenzaron en la misma congregación de la Madre María, tiempo después que ella muere, porque había una hermana que tenía osteoartrosis, una enfermedad degenerativa. El milagro se lo realizó a la hermana Teresa Silva. Nuestra madre, estando viva, le dice a ella que cuando ella cumple los 50 años, se iba a sanar. Luego de que cumple los 50 años, no hubo ningún cambio. Lo que ella contó es que en esa noche le hace como un reclamo a nuestra madre y le dice que ella le había prometido que esos 50 años ella se iba a curar y que había cumplido los 50 y no le pasó nada. Cuando ella pide el milagro a la Madre María, con quien compartió toda una vida de servicio y de amor al prójimo, ella tenía cuatro años de invalidez. Pasaron aproximadamente dos meses. En esos dos meses hubo un día que ella desde la mañana empezó a sentirse muy mal. Al amanecer, ella le provoca ir al baño. Cuando ella sale del baño, se sorprende porque ella se paró, caminó, fue al baño y anteriormente ella no podía hacer nada de eso. En el momento ella se queda inmóvil, parada y suena la campana. Y entonces vienen las hermanas y ella le comenta y le dice nuestra madre me hizo el milagro. Ese fue el milagro que fue básico para llevar a la Madre María a los altares venezolanos. En 1982 el caso es llevado. Cuando se toma en cuenta en el Vaticano el milagro de la hermana Teresa. Lo que nuestra congregación va contando desde el momento es que luego de que es aprobado el milagro por el Vaticano, se hace la exhumación. El 19 de enero de 1994 se hace la exhumación de los restos de la Madre María. En ese momento se había conformado una comisión para que dieran testimonio y fe de que lo que se estaba desenterrando con certeza eran los restos de la Madre María. Y cuando abrieron las cajas de zinc y de plomo encontraron el cuerpo de Laura Evangelista Alvarado de forma incorrupta. Me dijo, pero ¿y qué le digo yo a la prensa cuando me pregunté cómo estaba nuestra Madre? Y le dijo, ¿no? Me dijo, rostro y extremidades momificadas porque está rígida y el tronco se ha bonificado. Y eso que es bueno, que tiene todos sus órganos. Perfecto. En respecta condición. Ella anteriormente de estar aquí en el santuario estaba enterrada en la Casa del Frente, que es nuestro colegio y la Casa Hogar. Donde estaba enterrada, por abajo pasa un río, ¿no? Cuando a ella le exhuman toda la urna está dañada, está muy deteriorada. Fue tan impresionante para quienes estuvieron allí, porque la Madre María estaba perfecta y los lirios que reposaban en su pecho todavía estaban blancos y perfumados. El cuerpo de la Madre María es uno de los testimonios de su santidad. El 7 de mayo es el acontecimiento más grande para nosotros porque es donde celebramos su beatificación. Es decir, la entrada al cielo. Y por tanto, el día que se beatifica un santo, ese es el día que se toma para hacer la celebración oficial dentro de la Iglesia. El ser beato es un paso mínimo para ser santo. Hay varios milagros que están presentes para que en el Vaticano o las personas encargadas de la canonización puedan nombrar la santa. Nos han informado que están esperando solo un milagro. Asimismo, invitamos a todos aquellos que hayan recibido un favor, una gracia o un milagro también de la Madre María de San José, que se pongan en contacto con nosotros aquí en el santuario para que sea trasladado allá y que realmente tengamos ya en nuestro altar no una beata, sino Santa Madre María de San José. Venezuela, por supuesto, que desea tener ese florecimiento de santidad. Y realmente la Madre María de San José lo hizo como en la entrega. Una mujer que no supo perder tiempo, sino que lo invirtió para que ese tiempo fuera fruto para todo aquel que está alrededor. ¿Cuántas Madres María nos hacen falta todos los días en Venezuela? ¿Cuánta gente con esa entrega, con ese amor? Por eso al recordarla hoy, debemos recordarla como un ejemplo, como un ejemplo de amor y de entrega. Gracias. 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 Gracias.